¡Sabaracoré! ¡Sabaracoré! xx 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 y xx de San Miguel, no lo haces, hoy voy a dar una toma, esta toma es muy buena, voy a dar una toma, a ver cómo está, me come mucho, porque te duele, después de esa olla sin vergüenza, esta muchacha está buena, ahora me voy a preguntar, después de esa una toma, a ver cómo está, me voy a dar una toma, a ver cómo está, me voy a dar una toma, me voy a dar una toma, a ver cómo está, me voy a dar una toma, a ver cómo está, me voy a dar una toma, ¡Saban murir! Gracias.